¡Suscríbete al canal! Ahí está No sabéis qué botón era, cojones Vamos a probarlo, ¿vale? La demo No tengo el juego completo, no he pedido clave ni nada Lo descubrí hace muy poquito y dice Vamos a probar esta vaina Supuestamente es un Twin Stick, pero hay una opción aquí que me confunde ¿Vale? Twin Stick, se puede activar Entiendo Auto Aim también Supongo que si activas Twin Stick Te moverás con WSD y dispararás Con el ratón, o si tienes mando KD Joystick Pero ¿y si no? ¿Cómo es? Bueno, In Game Lo veremos, ¿vale? Hasta para la demo Dificultar normal, play Supongo que el juego saldrá en español Podemos sprintar, ¿vale? Door locked ¿Qué me estás pidiendo? Tutorial Buenas tardes No me hablo ni nada To crunch and walk under Vale, control Ah, ok O sea que hay alturas Tío, ¿y jugamos con el mando? Uf, no, 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 no Yo no puedo jugar Twin Sticks con mando Es imposible, loco Buscar en el cofre, a ver Healing Pack Vale Para utilizar... Vale, pulsa la X Con la X nos curamos Vale, ok Puedo apuntar Con el click derecho Recargamos Ah, mira, tienes un punto Donde puedes recargar automáticamente, ¿no? Vale A ver, déjame probar el Vale, para recargar más rápido, ¿no? Eso es una cobertura Vale El impact, munición Perfecto ¿Cómo me agacho? Sí ¿Dónde vas tú? Pero, ¿está como apuntando solo O me lo parece a mí? Loco Déjame Tío, déjame en paz Un poco complicado, ¿no? El tema de... Tío, es que no puedo Luchar Y leer también a la derecha Lo que me estás pidiendo que haga Joder, me matan, tío ¿Qué me estás pidiendo que haga? Ah Joder Tendría que haber algún tipo de pausa o algo ¿Y qué hago? Damage ¿Qué es esto? Enemy staggered Sin batería ¿Qué ha sido ese sistema extraño? Es que te ponen tu tira a la derecha Y yo estoy concentrado en que no me maten Y no me enteré de nada Esto es una especie de modo hacker o algo así Tenemos 20 de energía ¿Que ha caído el suelo? Un momento Creí que había caído algo al patio Vale, esto es una especie de modo hacking Podemos hacer damage hack o stagger hack Stagger es stunear Y damage puede hacer daño Hackear a otras personas Para hacer daños a sus órganos Como los ojos El cerebro El corazón El escroto Dice ¿Puede haber consecuencias legales Por abusar de esto? ¿Vale? Ese sistema es bastante interesante ¿Y esta arañica? ¿Vale? ¿Puedo matar gente? A ver Yo pensé que no les haría daño Ah, mira Que puedo pegarme Joder Pero, tío No me permitas matar gente Porque me gusta matar gente Munición Hostia, me han dado munición de todo Escopeta Rifles ¿Esto es un rifle? ¿Esto es una escopeta? ¿Esto es una escopeta? Esto es una cobertura, ¿no? Entiendo Pero el personaje No hace cobertura solo Te apuñalo, cabrón ¿Esto es una escopeta? No Ahí está la escopeta Mucha peña, tío A ver, modo hacker este Vale, a ese ¿Cómo le... ¿Cómo? ¿Muerto? ¿Muerto? Sin batería, pone ¿Me curo? Está guapo lo del modo hacker Pero es que... ¿Puedo usar de eso? Sin problema, casi A ver, modo hacker Este tío ¿Puedo hacerle stagger, por ejemplo? Y al otro Vale Estuneados, ¿no? ¿Quieres disparar? Estoy pulsando el disparo Y el tío no hace nada Se queda mirando Vale, no sé si lo he hecho bien Quiero creer que sí ¿Esto qué es? Esto es un taller ¿Puedo mejorar las armas o algo? Incrementa el daño un 15% ¿Y qué necesito? Tienes que comprar el objeto primero Ah, que necesito comprar un revólver primero ¿Cómo lo compro? No me deja, eh No pongo para nada Instalar mejoras de armas Vale, pero... No me está dejando ¿Por dónde es? No sé qué pone aquí Oye, el mapa tenemos ¿Te enteres, Ander, sistema hacker ese? Eh... No sé por dónde es Recargar el rifle ¿Es por aquí? Por aquí viene, ¿no? Ah, mira Nuevo... Vale Container Armas nuevas por aquí ¿Qué me ha dado? Batería Impacta adrenalina No sé qué Munición Muere esa señora Pabiles, joder Esto es otro combate Y respawnían raros los... Los enemigos, ¿no? Vale Recarga Hermano Me estás vacilando Vale A ti Eh... ¿Cómo se adiciona otro? Así Vale Otro Así Ah, que este no ha muerto Ahora sí Pero... Que ataque ha echado, hermano What? Tío Es rarete, ¿eh? El combate ¿Qué pasa? Perdónate Tiene una movida Ahora mismo Tiene una movida Ahora mismo, gente Vosotros habéis visto Una pausa Sin más, ¿vale? Pero he estado Veinte minutos fuera Esto había que hackearlo, ¿no? He estado veinte minutos fuera Porque os cuento Aquí al lado Yo tengo una ventana ¿Vale? Esto que hay aquí al lado Es una ventana Que da un patio interior Yo tengo un patio, ¿vale? Porque vivo en un bajo Pero ese patio conecta Con el piso de al lado Entonces Han alquilado el piso Una familia Y estaban dos niños Colándose en mi patio De hecho, se metieron en el patio Intentaron colarse Asomándose y tal Y les digo Por favor No os metáis Les sigo grabando Miro la derecha Están los dos en el patio Los dos putos niños en el patio, tío Que tengo yo una perra Por si acaso No le vayan a hacer nada No sé, ahora estoy todo rayado Mirando la ventana, ¿sabes? Por si se me cuelan más niños Tío, hay como diez niños en el edificio Es un tormento esto, gente En fin Lo siento por contaros esta mierda Pero estoy hasta los huevos De los niños, tío Y más en verano Que no tienen clase Y... Joder Golpeándome las paredes Con los balones Escupiéndome desde los pisos de arriba A mí no Escupiando el patio Tirando cosas Colándose en el... Estoy hasta los huevos, gente Estoy hasta los huevos En fin ¿Qué había que hacer aquí? Stagger, ¿no? Ah, culito Ole Vale, estoy muy perdido No sé muy bien qué tengo que hacer El sistema de combate está muy bien Es muy fluido el personaje Así que estoy perdido de cojones A ver Supongo que es por aquí, ¿no? No, por aquí vine Claro, dime tú Cómo salgo yo ahora tranquilo De casa Si se me cuelan niños en el patio Joder Destroy the spider drones To get rid of annoying ads And get new weapon upgrades A ver ¿Cómo rompo esto? ¿Qué es esto? No me ha dado... No me ha dado nada Me han engañado Me han engañado como un tonto ¿Están atacando la torreta? Bien, la distancia como que le cuesta mucho apuntar, ¿no? Se vuelven locos los NPCs cuando les atacan desde diferentes lados Coño Vale, stun Enemies stagger Vale Eh, pero, tío Que los enemigos te respawnen en la puta cara ¿Qué sentido tiene? Vale Pilla, 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 pilla Me está matando la torreta, tío Vale ¿Qué hago yo con la torreta esa? Tú Eh... Supongo que es tagger, ¿no? ¿Al de allí? Aquel de allí Tío Cambia de target Por Dios A este Stagger también ¿Qué ha pasado? Muy complicado, tío Es demasiado complicado El juego, ¿eh? En serio Es complicadísimo Pero esto ya me lo pasé ¿Tengo que pasar otra vez? Tío Los enemigos espagnolos Espagnolos en la cara Rarete Vale Vale, a ver Esto Tío Me resulta súper complicado Apuntar con esta Apunta, coño No entiendo nada, tío Es que no cambia de target No sé cómo cambiar de target Pulso la flecha Pulso el click A ver Si entró despacito ¿O qué? ¿Mueltos? Vale No tiene ni una escopeta Ah, sí, aquí está Muere, coño Muere, coño Vale ¿A los de allí? ¿Dónde vas, tonto? Ok ¿Qué me tiran ahí? Coño, eso es nuevo Vale A este tío ¿Cómo selecciono? ¿Muerto? ¿Doble daño? No muere, tío Vale Y ya sí que hackearlo, ¿no? Stagger Vamos por el culo Vale Este está listo, creo Ok No me ha dado nada La spider esta, ¿no? Vale ¿Aquí qué hay? El impact Rifle Vale ¿Esto cómo lo hago? Sin morir Hermano Que te spawneen Al lado de los enemigos Erraré de eso, ¿eh? Voy a atacar la torreta Con el hack también, ¿no? Se pegan entre ellos ¿Por qué se pegan entre ellos? Estáis malitos Vale Vale, recargo ¿Qué pasa mal? Fuck Vale Y la torreta ¿Puedo romperla yo? Me está matando la torreta Toma Dos por uno Ahora colateral No mueras, por favor Hay que meterle stun, ¿no? Voy para allá En el místagger Por el culo, ¿no? Vale Tengo que romper la... 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 Esta ¿Cómo lo hago? ¿La he roto? Ya, tan rápido ¿Está rota ya? ¿What? Ah, pues mira Más fácil que antes ¿Me das algo? Es que no sé ¿Qué es lo que me da? Si es que me da algo Por ahí no puede pasar, ¿no? ¿Y por aquí? Tengo... Tengo 10.000 créditos ¿Pero cómo compro el arma? You need to buy this item first Vale, pero ¿cómo coño lo compro? Gente, ¿cómo lo compro? ¡Eh! Incrementa el daño un 15% 20% de posibilidad de penetración Ah, vale Hay que comprarlo en una tienda Pero no sé dónde está la tienda Por ahí no puedo ir ¿Qué le pasa a la torreta? ¿Por romperla? No Vale, ¿y por dónde es? No has perdido ¿Pero por aquí? Eh, ¿por aquí qué hay? Otra araña de estas Pero pégale a la araña, hijo Pero... Gente Al fin Mira, he pillado algo, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Que lo hacen por culo Mata a ese cabrón Door locked No sé por dónde No sé qué toca hacer Mato gente, tío Es lo único que puedo hacer ¿Por aquí? Es por aquí Tiene pinta, ¿no? Son malos estos tíos Son un poco tanques, ¿eh? Pero son como muy... Muy atontados Coño Mmm... Ravete el sistema de spawn Te lo juro, ¿eh? Vale Esta es el arma que he mejorado, ¿no? ¡Me muero, coño! No me di cuenta que me estaba muriendo Vale ¿Vale? Hermano, ¿quién me está destrozando la vida? Vale ¿Puedo matarles a todos? ¿Cuánta batería me queda? Ah, se va recargando, tío Entonces, ¿qué me evita a mí? ¿Botiquines? ¿Cuál es la consecuencia de spamear eso? Parece que ninguna por ahora, ¿no? Vale Un buen stagger Un buen stagger Y unos capetas en el culo Otro stagger, supongo Es muy cheto esto, ¿eh? Del stagger Cargando batería Batería baja ¿Y qué hago ahora? No puedo No puedo, no puedo hacer nada ¿Restar? No, estoy encerrado No tengo batería suficiente Buena suerte de tener que repetir todo esto Me ha parecido muy raro El sistema de combate O sea, se mueve bien Es bastante fluido El personaje responde El combate parece interesante Pero el respawn de los enemigos Es muy extraño Muy aleatorio Te aparecen en la cara Lo de la batería Es extraño también No sé si Supongo que ahí tiene que haberme movido Por el escenario Buscando coberturas Pero es raro Porque la cobertura Si tú te pones en cobertura Al disparar, ¿sabes? Al sacar el arma El tío se levanta Y se queda levantado Entonces, como que no puedes hacer Ambas cosas a la vez No puedes ponerte en cobertura Y asomarte y disparar No puedes Tienes que levantarte y tal Es rarete Pero oye, si os ha gustado Dejad un beso de like Y nos vemos en el siguiente, ¿vale? Chao